Muchachos, muchachas, buenos días, soy Mayro y hoy les voy a mostrar otro video Un video particular de percusiones Vamos a ver que a partir de las percusiones se puede lograr muy buenos sonidos, muy buena sonoridad Ajustarla a la tonalidad que queremos y hasta también crear sonidos medio sintetizados Que parezca un sintetizador porque lo estamos haciendo con la percusión Si vieron el video de percusiones o si no lo vieron mejor dicho el video de percusiones que hice Los invito a que lo miren y después vean este Si lo están viendo por el canal de Youtube de Audio Staff lo vamos a dejar por acá Y si lo están viendo en mi Instagram TV fíjense en mi Instagram TV que son dos videos antes Dice percusiones Así que empecemos con esto, no es fundamental que hayan visto el anterior pero está bueno que lo vean así Ajustan un par de cosas Vamos a empezar con esto Acá está mi percusión que yo había hecho Que está en nota, la había empezado a hacer y ajustado según las notas de mi escala Pero ahora vamos a ir un paso más allá, vamos a ser un poquito más creativos Fíjense acá en Audio FX que tengo el Resonator Si ustedes lo colocan Va a sonar así, va a perder un poco tal vez La sonoridad particular que tiene Acá lo que hace Resonator básicamente es generar armónicos Y ustedes lo pueden ir ajustando según los semitonos, fíjense Si fíjense como se escucha Bueno, pero fíjense que hay un par de presets bastante copados Fíjense que si ustedes ponen el tipo Berlín como se escucha El Brooklyn como se escucha Los Ángeles como se escucha A mi el que más me gusta es el de Moscú Le da un tinte bastante robótico Lo importante es saber, acá ustedes pueden ir jugando con los parámetros Ir fijándose o lo que fuese Fíjense que acá simplemente está la nota fundamental Y acá no se pone nada en sus siguientes armónicos Simplemente lo desfazo un poquito Lo que es importante es si ustedes están haciendo el tema en La Lo ponen en La esto, ¿sí? Fíjense, F, G, A Entonces fíjense como suena, ya van a estar en nota Si ustedes quieren hacer algo más agudo lo ponen más agudo Si lo quieren hacer más grave lo ponen más grave Así sucesivamente Vamos a ponerlo en un... Me parece que un acero va a quedar bien ¿Sí? Fíjense como cambia Ya queda medio robotizado esto Pero la cosa es jugar con el Decay, ¿sí? Si ustedes le ponen un Decay muy corto Va a tener ese feeling Pero no lo va a absorber del todo Así que eso está bueno para colorear la percusión ¿Sí? Y también por supuesto jueguen con el Dry Wet Cada vez quieren un poquito, ¿sí? Escuchen también, recuerden escucharlo con todo Así que si ustedes tengan en cuenta Que si lo quieren implementar para que De por sí la percusión No sea invasiva con este efecto Pero que tenga ese tinte Esa tímbrica además Jueguen con el Dry Wet Pongan un Decay corto Así sucesivamente Ahora, si ustedes quieren hacerlo un poco más creativo Y llevarlo más para un lado Que sea más un sintetizador Y jugar con eso Pueden hacerlo perfectamente Fíjense, por ejemplo Lo que vamos a hacer es jugar con el Decay ¿Sí? Fíjense Voy a ir aumentando el Decay Que suba Es más, hasta le puedo poner una automatización de Reverb Y que acá el Decay baje Fíjense Fíjense Me quedó un sintetizador extra Que sirve muchísimo Para generar un muy buen groove ¿Sí? Si ustedes quieren dejar de lado Como he dicho Esa sonoridad particular de las percusiones Porque acá están haciendo Más un sonido Sintetizado ¿Sí? Eso por un lado También lo que podemos ver Es Hay otro efecto acá Que Es El Corpus ¿Sí? Fíjense Lo voy a insertar Y también a las percusiones Igual esto Como digo Sean creativos simplemente Lo que quieran Si no es necesario Que esto es para esto Si lo pueden aplicar a lo que quieran Yo acá se lo estoy mostrando Con las percusiones Pero fíjense El corpus Tiene distintos tipos de sonoridad ¿Sí? Tiene bim, marimba Voy a ir poniendo todas Para que se fiquen Como suenan ¿Sí? Le da Esa sonoridad Extra Que está muy buena Y también Lo pueden poner en nota Que eso La verdad Está Excelente ¿Sí? Fíjense Ahí yo lo ajusto A mi nota Que es el La Es más Hasta si quieren Podrían poner De vez del La Su quinta O su séptima O su tercera ¿Sí? Este... Por ejemplo Podrían poner El Do ¿Sí? Que es su tercera En la escala menor Entonces para que no todo caiga en La Podría A ir A ir jugando Con este tipo de cosas ¿Sí? Después tienen Un montón de parámetros Más Pero fíjense Que igual que el Moscú Tiene el Decay Y el Dry Wet ¿No? Bueno El Radius Fíjense Que acá lo que hice A la A la izquierda Que siempre les va a decir Cada cosa Pero fíjense Si ustedes lo ponen ahí Es como que El Radius Empieza A A sonar más Los armónicos agudos Y pueden jugar Con el Dry Wet ¿Sí? Bueno Así que es cuestión de jugar Con uno Con otro Y hasta también Si ustedes lo quieren poner En un Do muy abajo Pueden hacer cosas Muy interesantes ¿Sí? Tienen un montón De parámetros más ¿Sí? Este También la calidad Dependiendo También el tipo De sonoridad Que elijan Pero nada La verdad que las opciones Son infinitas Y está buenísimo Esto para generar Otro tipo de sonoridad Fíjense ¿Sí? Destaca muchísimo más Pueden utilizar los dos Si quieren poder utilizar uno O como quieran ¿Sí? Ahí está mucho más atrás Cuando yo coloco En este caso El Corpus El Moscú Bueno Lo habíamos utilizado De una manera más De cinte ¿Sí? Se viene mucho más adelante Fíjense Destaca un poquito más ¿Sí? Y esos son los detalles Que se Que logran Que tus tracks Tengan Un carácter especial Y sean Y sean Mucho más llamativos Y profesionales Así que Eso es todo por hoy Impleméntenlo como quieran Espero que les haya gustado Recuerden De suscribirse al canal De YouTube De Audio Staff Si lo están viendo por ahí A mi canal De Instagram Que es Micro Music ¿Sí? Y también recuerden Que está el curso completo Que hice Que es de Progressive Bimelody House Que son 27 clases De 10 minutos cada una Más o menos Aproximado Se ve absolutamente todo Que viene con un proyecto Que es con el que Estuve trabajando Samples Y nada También un review Cuando terminen el curso O mientras lo están haciendo Por supuesto Yo acá estoy Así que Muchas gracias Y nos vemos la próxima